Oye, buena, tengo la leve sospecha que me están trincando tú y acá, doña Perros. ¿Por qué estás diciendo eso? Doña Perros. Me llamo Esperanza, señor. Venga, por favor, señora. Sí, ¿a mí qué puedo servirle? A ver. ¿Por qué me está usted cuenteando, señora? ¿En qué sentido lo estoy cuenteando, señora? A ver, díganme. ¿A quién me está cobrando usted 50 bolas cada copa que le invito a la güera? ¿Eso cuesta? Mire, ¿qué cree que soy naco o qué? ¿Pura agua? ¿Pura Coca-Cola? ¡Undre, ¿cuál Coca-Cola? Está bien rico el vino. ¿Qué quería que le diera? ¿Agua de la llave o qué? Vino de adevera. ¿Qué vino de adevera, señor? ¿Qué no estás viendo? ¿Qué champán? Y aquí le trae en la cara uno de peregrino guadalupano. No, ni modo, esa es la bebida que tenemos aquí. Lo siento mucho. Ah, y se pone perra todavía. ¿No te quiere y que le haga? Esperanza, dime que eso es lo que tomo siempre. Esperancita y cualada. Esperancita es lo que tomo siempre yo. ¿Es la jefa o es el mesero? No, no, es la dueña del negocio. En una fonda chiquita que parecía restaurante, me encontré una mesera pidiéndole unos tacos porque ya me andaba de hambre. Si lo de mesera lo dijo por mí, se equivocó. Soy la dueña de este lugar. Me, 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 me. Pues ¿cuánto hay que dar de engancho? Ya no pelees, ándale, veniste a divertirte a tomar, ándale, saludos. Pero me estás tomando por agua, me. No, de cual agua, de cual agua. ¿Cuál es el vino que tiene aquí, querraste? Si usted quiere, señor. Ya llegó la juana de mescal de la sierra. Sí, señor. Sírvame uno. Como, norito. Doble. Sí, señor. Y me, 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 sal. Hasta parece hombre el vato ese, ¿verdad? Eso, hombre, no lo hagas de bronca. ¿Qué, qué, qué? Salud, vieja. Salud. Ay, mescal de la sierra. Sí, señor, puérvelo. Se mueve. El puro olor se ve como que se va a raspar. Claro, señor. Este vato se me hace muy ojome. Venga, y ese hombre que está ahí, ¿qué o qué? Ese peladío. Que no le cae bien, ¿o qué? No me cae bien. Pues déjelo, no se meta con él. ¿Cómo no? ¿Eh, tú? ¿Quieres pleito? No, señor, yo estoy aquí con la güera, ¿eh? ¿Pero aquí con la güera? Pues claro, está tomando. Échale. Bueno, ¿y usted qué se mete, hombre? Que a usted no le estoy diciendo nada. Sí, 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 sí. Ella me está cayendo, gorda, este barro. ¿Qué estoy oyendo, señor? ¿Quiere pleito o qué quiere? ¿Eh? ¿Quiere pleito? Le repito, ¿qué? No, señor. Si quisiera pleito, ya me hubiera ido a mi casa. Allá con mi vieja me sobra, güey. Ito. No, señor. No, señor. No, señor. ¡Gracias!